La policía de Akron, en Ohio, rescató a una mujer de 23 años y arrestó a William Mozingo, acusado de secuestrarla. La madre de la joven dijo que Mozingo golpeó a su hija con un bate de béisbol, la amenazó con cortar la garganta, la roció con gasolina, dijo que le prendería fuego. Mozingo estuvo preso tres veces por secuestro, una por drogas y estaba en libertad condicional. Mozingo